En el corazón jamás se manda, eso es muy cierto, ya lo comprendí Por eso sufro sin poder remediar, esta pena que me mata y que me hace llorar Al ponerme a pensar que tendré que denunciar a la mujer que tanto quiero Y que me dio sin condición su corazón, dejé yo mi hogar Me fui con ella por mucho tiempo, me hizo muy feliz Pero a mi mente el deseo llegó, de querer ir sin volver y con ellos volví Y ya les prometí que nunca más los dejaré, cumpliré aunque después de que sin ella Sin remedio he de morir Me dolerá el alma, que otros labios la besen, allá cuando ya encuentre al que ocupe mi lugar Me matarán los celos, me moriré de angustia, de pensar que ajena es Pero aunque ella no lo quiera, y mi corazón se muera Si por su bien ha de ser, a su querer denunciaré Me dolerá el alma, que otros labios la besen Allá cuando ya encuentre, allá cuando ya encuentre al que ocupe mi lugar Me matarán los celos, me moriré de angustia, de pensar que ajena es Pero aunque ella no lo quiera, y mi corazón se muera Si por su bien ha de ser, a su querer renunciaré ¡Gracias!